El nuevo juego de rodeo, Angry Birds Transformers, ya está disponible para su descarga en la App Store. En Ipadizate, ya hemos tenido la oportunidad de probarlo, y tal y como nos atrevíamos a anunciar hace unos meses, se trata de un juego del tipo Runner, totalmente gratuito. Angry Birds Transformers es un juego lleno de acción, disparos y, por supuesto, cerditos. La chispa oval ha transformado los huevos de los pájaros cabreados en unos robots un poco mal de la cabeza que están destrozando la isla cerdito. En este juego deberemos de impedírselo con los autopájaros. Para detener a los huevots, divertido el nombre, por cierto, tendremos que unir nuestras fuerzas con nuestros archienemigos, los cerditos, que se llamarán Decepticerdos. Angry Birds Transformers cuenta con luchas épicas en equipo contra jefes finales, una gran cantidad de habilidades y personajes que desbloquear, misiones, vehículos y, por supuesto, los famosos telepods. Ya hemos hablado de la temática y del estilo de este juego para Ipad, pero ¿cómo se juega? Mientras nuestro personaje corre a lo largo de los niveles, nosotros deberemos de ir pulsando sobre nuestros enemigos para dispararlas. En unas ocasiones tendremos que apuntar a las cajas bomba, en otras a los puntos débiles de las estructuras y otras veces dispararemos directamente sobre los huevos. Así es, Angry Birds Transformers para Iphone y Ipad.